¿Qué es la que hay mi gente? Este es Yoshi, bienvenidos a otro nuevo video y en este videito vamos a estar grabando un poquito de freaking Call of Duty Infinite Warfare en el mapa de Terminal Que esto es un team match pero a esto no es lo que vinimos Básicamente vinimos para hablar sobre un futuro apagón, segundo apagón básicamente en Puerto Rico Se rumora, yo no sé la cosa esta, la información exacta, solo son rumores que me han llegado, no es nada oficial Pero yo creo que si es oficial, lo único que no he escuchado nada de eso porque obviamente yo no veo noticias ni veo nada de eso Pero básicamente se está anunciando un pequeño apagón, un segundo apagón y que se rumora que va a ser peor que el primero So, simplemente no estoy diciendo nada que está confirmado, simplemente como quiera, independientemente estoy notificándolo Porque si en algún momento ustedes me ven inactivo de que pasen los días y yo no subo ningún tipo de video Es por esa misma razón, por la cual hay un apagón y no se puede hacer absolutamente nada básicamente So, sí, se rumora el supuesto segundo apagón, se dice que va a ser más extendido que el primero Ya que pues aparentemente las plantas de energía, si no me equivoco, no están dando la energía que se supone que estén dando Prácticamente, honestamente yo no sé, parece que no están funcionando como se supone que estén funcionando Y van a hacer una, no sé si es que van a hacer una remodelación, no sé si es que van a hacer algo honestamente Yo no sé, yo no sé Lo único que yo sé es que si, pues obviamente si tú tienes una planta en tu casa, pues claro, te salvaste Te salvaste, tienes una suerte brutal, puedes seguir subiendo videos, puedes seguir jugando Puedes seguir haciendo de todo un poco, porque obviamente tú tienes una planta y tú vas a tener internet Pero en mi caso yo no tengo, yo no tengo planta, yo no tengo nada de eso Ya que pues obviamente no he podido Pero pues, básicamente eso es lo que quería decir Porque pues, puede que me notan inactivos, que pasen varios días y yo no suba ningún tipo de video Obviamente yo no paso de un día sin subir un video, porque yo subo videos diarios Pero puede que haya un día que yo no suba video Pero si en algún momento dado, pasan dos días, tres días, cuatro días y yo no subo ningún tipo de video Es por eso que la cual también me preocupa en ARK, porque en ARK yo tengo mis dinosaurios Y pues ellos tienen que estar un cierto tiempo sin comer O sea, ellos pueden estar un cierto tiempo sin comer, pero si no, entonces se van a morir Y también si tú estás inactivo, pues la gente del servidor puede entrar Y puede reclamar el dinosaurio como si fuese tuyo Y pues sí, la cual básicamente, pues ahora mismo yo estoy dependiendo de Jerry Gamer Para que me mantenga los dinosaurios vivos Ya que pues todavía estoy con el problema de la cuenta Y no puedo estar haciendo nada Pero si básicamente Estoy fastidiado de esa manera, de ese lado Pues sí, estoy bien chaval, no puedo hacer absolutamente nada Y tengo un problema bastante heavy por eso De que no puedo hacer nada Pero gracias a él, él pues me dijo que pues él tiene una planta en su casa Que él se puede conectar y le puede dar comida Que eso me mantiene por lo menos tranquilo Pues yo me preocupo mucho por eso Pronto voy a estarlo haciendo, pues puede que yo haga una serie de ARK Legit, en un mapa legit como tal Viviendo y sobreviviendo como se supone Y puede que haga 300, puede que haga 100, 70 y pico de episodios Ahí haciendo todo So sí, vamos a ver este, que vamos a hacer Que podemos hacer ahí en ese mundo No sé cuándo lo voy a empezar Pero vamos a empezar algún día Pero nada mi gente Eso era lo que yo les quería notificar Que básicamente pues de que haya un segundo apagón So me pueden notar un poquito inactivo por eso Las plantas están un poquito malas Y hay que poner plantas nuevas Con la tecnología que hay hoy en día Porque pues lamentablemente Eso no existe aquí Anyways Si, ya saben Probablemente mañana Van a ver Un video nuevo en Smile Porque sale el dios nuevo Que es Este Kusembo Este Kinkapa Que es un dios japonés Y que se yo Es una tortuga y eso Anyway Yo no voy a entrar en detalles Eso lo van a ver después Pero si Van a ver mañana un video de Smile O estén pendientes De verdad que muchísimas gracias Por el apoyo que me están Andando en el canal Estoy viendo que los suscriptores Están subiendo Y eso a mi me encanta Y me gusta Y me fascina Así que sigan suscribiéndose Sigan compartiendo el canal Prendan la bombillita O la campanita Para que les llegue una notificación Porque Youtube No te está avisando Por alguna razón Eh Pero si Eh Hagan esas cositas De verdad que Demuéstrenme en ese apoyo Que me han estado demostrando Y eso Sigan compartiendo el canal Nuevamente Y nada Mi gente Recuerden dejar tu gamertag O añadirme Si quieres salir en el 1v1 Con suscriptores Así que Pues tengo diferentes tipos de juegos O simplemente me agrega Y nosotros Verificamos Qué tipo de juegos Tú tienes Y de ahí entonces Ayudamos Pero nada mi gente Hasta aquí Ha sido el tiempo Que tengo para hoy Y nada Se me cuidan todos Esta es la información Que les tengo Eh Se los notifique Para que no vayan Para que no vayan a decir Que yo estoy bien inactivo Eso Si Ya están notificados Ya están advertidos So nada Como quiera Prepárense Y hagan sus cosas Monten su bultito En caso de que pase algo Y nada De verdad que Muchísimas gracias Estén pendientes A lo que vaya a pasar En el futuro De lo de la luz Y nada mi gente De verdad que Muchísimas gracias Y ahora para finalizar Los dejo aquí Y hasta el próximo video Adiós